Aquí me encuentro, señores y señores de incógnito. Nadie sabe que yo estoy aquí. El mega reportero Molleto Pedro Fosa Nasal, el único reportero experto en artes culinarias y no en la cocina. Aquí me encuentro en la mansión de Ricky Martin, a quien estamos viendo allá atrás, jugando con sus gemelos, ya que nos va a dar una entrevista exclusiva, señoras y señores. Oye, hablando de gemelos, eso me recuerda que anoche yo estaba con mi vecina y ella estaba jugando con los gemelos míos. Caramba, me tengo que llevar la exclusiva de Ricky Martin. Un momentito, ¿se puede saber qué diablo hace usted aquí? Eh, caramba, Pedro, a mí Ricky me dio la exclusiva de entrevistarlo a él y a sus gemelos. Pues yo le voy a dar a usted una buena exclusiva para atar por las nolas y no se larga de aquí. Aquí llegó la prensa, ahora es que esto se puso bueno. Éramos muchos y parió la celda. ¿Qué hace usted aquí? Estoy buscando la exclusiva de Ricky y sus gemelos. Yo soy prensa. Definitivamente la exclusiva es mía, no es de ninguno de ustedes dos. Eh, caramba, compañeros, eso yo lo veo difícil, ya que yo llevo 18 meses esperando por esta exclusiva. A 18 revistas del staff de Ricky me tuve yo que tindar para lograr la entrevista de... De hecho, a una de ellas le dicen la aspirina. ¿Pero por qué, Pedro? ¿Por qué le dicen la aspirina? Porque es buena para la cabeza. Espera, compañeros, ya basta de pelear. Esta entrevista es mía. No, 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 no inventes, no inventes, que esta entrevista es mía. Ni para uno ni para otro. Esta entrevista es mía. Dezinoche. Chéguense este movimiento sabroso de artes marciales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es la primera comida de mis gemelitos aquí en Puerto Rico. Tiene morcilla, cuajito. Y fíjate, es bueno dársela aquí en exclusiva de Puerto Rico. ¡Que viva! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, pues sea la madre de esta exclusiva. ¡Qué peste del diablo! Ojalá desbarren la casa, el avión y hasta su propia romba interior. ¡Regresamos a los estudios!